Estas personas hacen parte del antiguo espacio territorial suprimido en Vidrí, Vigía del Fuerte, Antioquia. Ya sabemos de que en este espacio hicimos dejación de arma a 471 integrantes de los frentes 34 y Aurelio Rodríguez. El producto de esa suprimida del espacio se formó una dispersión de este personal. El personal tomó la decisión de salir unos para el municipio de Frontino, específicamente en el corregimiento de La Blanquita, otros para el corregimiento de Mandé, en Urrao, Antioquia, otros para el municipio del Carmen del Darién, en el río de la cuenca del Jiguameandó y del Curvaradó, otros se fueron para el municipio del Medio Atrato, en Chocó, otros una mayoría para la ciudad de Quibdó y un grupo se fue para el departamento de Rizaralda. Entonces, es una situación muy caótica que están viviendo estas personas en proceso de reincorporación, ya que producto de la suprimida de este espacio territorial, pues perdieron los derechos, los derechos a la alimentación, derechos a la salud, derechos a la educación. Han sido muy difíciles llevar a cabo la reincorporación en todos estos espacios que quedaron contempladas en los decretos presidenciales para la reincorporación. Por eso le estamos diciendo al Gobierno Nacional que le eche una miradita real al personal en proceso de reincorporación en todo el territorio, para que podamos avanzar en la construcción de esa paz desde los territorios como quedó contemplado en el acuerdo. ¡Gracias!